Y yo que te di toda mi vida pensando que este amor era de verdad Pero era mentira, una cruel mentira Me hiciste creer que yo era tu vida Y esta es tu orquesta, son de Cali Internacional Si, yo mentiré Y no, no me arrepiento Porque, pude descubrir El amor, te pude ciego Tú dijiste, que la luna lloraba, por nuestro amor Que el desierto estaba florecido y no había calor Que las estrellas alumbraban porque no había sol Era mentira, una cruel mentira Me hiciste creer lo que no existía Era mentira, me hablaste mentira Me hiciste creer que tú eras tu vida Música 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 Ya me cansé de tus engaños Ya me cansé de que me hagas daño Sé que te burlas de mi cariño Sé que te burlas de mi cariño Y que te marchas con otro amor He decidido de mi cariño He decidido de ti alejarme Aunque me duela Temí arrancarte Sé que tus lágrimas Han sido falsas Han sido falsas Han sido falsas Cuando lloraste Por nuestro amor Triste me iré Triste me iré Por el mundo Tratando de olvidar tu amor Quizás encuentre Quizás encuentre Quien me quiera Quien me quiera Y que me calme Este dolor Música 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 Y seguimos siendo Los reyes del vacilón Cali Palacios Y su orquesta Son de Cali Internacional ¿O te molestas? ¿O te molestas? Música Sé que voy a hacer Para olvidarte Si el corazón Se niega a olvidar Mis ojos te ven Por todas parientes Y me gusta Tu cuerpo a despertar ¿Por qué te conocí? Maldita sea Si yo era tan feliz Así no más ¿O por qué Te fui a enamorar? Música Música ¿Por qué te conocí? Maldita sea Si yo era tan feliz Así no más ¿Por qué Me fui a enamorar? Música Música Estudio E y Y Música 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 Y esta es tu orquesta Son de Cali Internacional Música